Y bueno, quieren disfrutar de un lugar 100% mexicano, vénganse a Central Taco con toda la familia. Y bueno, ya está aquí nuestra querida amiga Patti para que nos platique, ella es la manager de este lugar. Que nos platique a ver qué vamos a encontrar aquí, invita a la gente para que venga los fines de semana, entre semana, todas horas a comer. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, mira, nosotros lo que tenemos es la comida 100% mexicana, son con nuestras recetas de la Ciudad de México. Lo más que tenemos, nuestra firma es el trompo. El trompo, que es la especialidad de la casa, ¿verdad? Esa es la especialidad de la casa con la receta secreta de la Ciudad de México. Y es lo más popular que tenemos, tenemos las gringas, las tortas, tenemos alambres, tenemos nuestros tacos, vienen con piña, con cilantro, con cebolla. Bueno, deliciosos. ¿Para qué les cuento? Sí, necesitan venir a probarnos. Así es. Y bueno, por ahí me enteré que ya próximamente tenemos servicio a domicilio. Correcto, así es. Posiblemente en dos semanas iniciemos con el servicio. Excelente, muy bien. Y bueno, la dirección ahí está apareciendo en su pantalla. Patty, por favor. Claro que sí, es la 19.075 de la I-45 Norte y estamos ubicados justo en el Portofino Shopping Center. Aquí los esperamos. Y bueno, yo ya me vine a sentar acá con las amigas para que me platiquen qué están probando, porque eso se ve delicioso. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. No se ve delicioso, está delicioso. Está delicioso. Así es. Platícame por qué vienes aquí a Central Taco. Ay, la verdad, porque me recuerda mucho a mi México. Yo soy de Monterrey y el sabor es muy parecido a la comida de Monterrey. Y el pastor está delicioso. Sí. Y no nada más el pastor, he probado lo que es el alambre, las tortas, todo está delicioso. ¿Y qué tal las salsas? Ay, eso es lo mejor. Un buen taco sin una salsa buena, pues no es taco. Y la verdad, aquí la variedad de salsas está súper. Tenemos de todo tipo, verde, roja, de todo tipo. Así es. Y bueno, estoy viendo aquí que pidieron taco de queso. Ese es un taco de queso. Chicharrón de queso. Chicharrón de queso. Así es. ¿Cómo se ve? ¿Quieres probarlo, Andrea? Claro que sí. Ahorita le doy la probadita. Y acá nuestra buena amiga, ¿cómo te llama? Gabriela. ¿Cómo estás, Gaby? A ver, platícanos tú qué estás comiendo. Yo pedí unos tacos de pastor también porque el sabor es igualito al de México. Y pues extraña comer aquí comida mexicana, ¿verdad? Es muy delicioso. El guacamole, las aguas frescas, las salsas, el cheese gruff, lo que ustedes pidan es muy delicioso. Y bueno, pues ya lo sabes, un lugar 100% recomendable, 100% mexicano. Continuamos con más desde Central Taco. Y bueno, aquí vamos a llevar esta cortesía porque Central Taco está conquistando la cultura americana. Vamos a traer este pastelito por aquí. This is yours, from the house. And what do you think about the food? It's very, very good. What do you like most? The pastor. El pastor? Perfect. And what about you? It was very different and very unusual and I like the tostada. Tostada, wow. Okay, well, this is for you from Central Taco. Y bueno, continuamos con más. Ya tienen ahí la dirección en pantalla. Los invitamos a que se vengan con toda la familia. Y bueno, yo soy tu amiga Andrea Leal desde Houston. Tenemos un enlace.